La delente es la pasada de moda, la aburrida, la intelectual La que prefiere una biblioteca o una discoteca, es con la que vivo yo La que todos tachan de fe y en el bus nadie le cede lugar La que es más que una perecea para enseñar Jamás será modelo de televisión Porque no hacen anuncios para el corazón Me gusta porque es auténtica y vive sin recetar Besas que brindan de vestir el amor de etiqueta He venido a parar con la mujer que no soñé jamás Pero también jamás fui tan feliz La que ya ni se pinta la boca defraudada de coquetear La que es más que una aguja para irme a ver Si su enemigo aparece acechando el espejo Ella le da una sonrisa y aniquila el complejo Me gusta porque es auténtica y vive sin recetar Besas que tratan de vestir el amor de etiqueta He venido a parar con la mujer que no soñé jamás No es una estrella fugaz No es una estrella fugaz Me gusta porque es auténtica y vive sin recetar Besas que tratan de vestir el amor de etiqueta He venido a parar con la mujer que no soñé jamás Pero también jamás fui tan feliz Fui tan feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!